No soy hombre de prisión A los niños ya los llamos Yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos Os eché muchos amigos Les canto de corazón Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero 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 Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Pero no puedo Es que tu cariño Lo llevo muy dentro Y por más que intento Olvidar no puedo Nunca había pensado En quererte tanto Tanto que no puedo Contener el llanto Cuando yo te veo Con otro del brazo Siento que mi alma Se hace mil pedazos Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Pero no puedo Sacarte de mi vida Pero no puedo Olvidar que fuiste mía Pero no puedo Entonces la hija Y sigo siendo aventurero No puedo Olvidar Oh no incompatible Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza. Tan bonita, pero muy celosa, y yo tanto la quiero a mi chica, mi moza. Me cena con todas, de cerca me marca, pregúntala ahora, que yo vuelvo a casa. Se enoja si alguna, me mira la cara, y cuando salimos, te cuento qué pasa. Si miro una rubia, o alguna morena, o si miro una flaca, o alguna gordita, o si miro un riojo, o si beso una amiga, o si salgo terrible con su pellico. Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza. Tan bonita, pero muy celosa, y yo tanto la quiero a mi chica, mi moza. Cuidado, cuidado, cuidado con ella. Cuidado con ella, que donde pone el ojo, siempre deja huella. Cuidado con ella, cuidado con ella, que nunca se enamora, ella solo muera. Porque ella una vez, ella me enamoró, y no le importó, se fue sin decir por qué. Se fue y me dejó, con el corazón hecho pedazo, pero ella siguió, buscando el amor, en otros brazos. Cuidado, cuidado, cuidado con ella, cuidado con ella, que donde pone el ojo, siempre deja huella. Cuidado con ella, cuidado con ella, quien nunca se enamora, ella solo muera. Cuidado con ella, cuidado con ella, que donde pone el ojo, siempre deja huella. Cuidado con ella, cuidado con ella, que donde pone el ojo, siempre deja huella. Cuidado con ella, cuidado con ella, que donde pone el ojo, siempre deja huella. Cuidado con ella, cuidado con ella, que donde pone el ojo, siempre deja huella. En septiembre recuerda el amor, que yo a tu lado viví, y hoy tu imagen me va cubriendo, y no puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mi día, y ahora todo es melodía, como engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé, hoy septiembre no es poesía sin tu piel. Te llenaré de besos, cuando consiga que me des tu amor. Te llenaré de besos, cuando consiga que me des tu corazón. Te llenaré, te llenaré de besos, cuando consiga que me des tu amor. Te llenaré, te llenaré de besos, cuando consiga que me des tu corazón. Tú me sonríes y yo me desarmo por dentro. Sé que te gusto también, ay, pero esto va lento. Y yo no sé que estamos esperando para hacer por nuestra realidad. Yo ya no aguanto seguir a tu lado, sin poderte amar. Te llenaré, te llenaré de besos, cuando consiga que me des tu amor. Te llenaré, te llenaré, te llenaré de besos, cuando consiga que me des tu corazón. Te llenaré, te llenaré, te llenaré, te llenaré de besos, cuando consiga que me des tu corazón. Te llenaré, 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 te Orgullosa, orgullosa, deja tu capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme, es una tontería de enojarte, porque ya no aguanto de esperarte, déjame que pronto vuelvo a amarte. Orgullosa, orgullosa, deja tu capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme, porque es una tontería de enojarte, porque sé que lo aguanto de esperarte, déjame que pronto vuelvo a amarte. Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Yo te propongo, te dices ¿Qué te parece la idea? No niegues que yo te gusto No seas cobarde Hagamos la prueba Ya no somos chiquilines Dejémoslo de miradas Si no resulta lo nuestro Amigos como antes No ha pasado nada Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí Pienso en esa noche en que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video de mí En mi noche yo me sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Una novia seductora Es lo que tengo Y ella me adora Una novia seductora Es lo que tengo Y ella me adora Es muy sabrosa, sabrosa su boquita Su boquita Qué sabrosa Y yo contento con mi novia bonita Qué bonita Es sabrosa Cuando salimos se viste muy hermosa Como todos la miran Se vuelve vanidosa Ay, pero cuando nos quedamos solitos La toma entre mis brazos Y se pone mi masa Una novia seductora Es lo que tengo Y ella me adora Una novia seductora Es lo que tengo Y ella me adora Llegas muy triste Y estuviste llorando Luego me cuentas Que lo sigues amando Puedes confiar en mí Soy tu amigo sincero Todo podré decir Cuánto, cuánto te quiero Porque lo amas a él Y sigues estando enamorada Aunque sepas que él siempre te engañaba Y sigues estando enamorada Pero él te olvidó Y no siente nada Y yo soy quien te quiere a ti Enamorada Y no te lo puedo decir Enamorada Enamorada Y no te lo puedo decir